Y de nuevo, saludamos a toda la raza preciosa, que nos ha acompañado en diferentes eventos, y para los amigos de Santa María, Tepantati, Mique y todas sus agencias, y para que no se confunden, somos, sus amigos, la Dinastía Esteban, antes, música de nuestros hermanos Esteban. Y saludamos a todos los señores de la Sierra del Eje, a todos los amigos cafetaderos, este son, se llama, El Cafetadero, Música Original, de la Dinastía Esteban, de Oriabeliano, Asunción, Cajalos Efectos, Mique, Guajamra. Y saludamos a todos los señores de la Sierra del Eje. Y saludamos a toda la raza de diferentes comunidades de la Sierra del Eje. ¡Suscríbete! ¡Por allá! ¡A los amigos! ¡De Santa María! ¡De Valdaddi! ¡A los amigos! de Tamazón Lapa, el Espíritu Santo, Mije, Oaxaca, y hay que bailar, hay que gozar, pero con la dinastía Esteban Cariente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.